Los habitantes de Barcelonet, en los Alpes de Alta Provenza, han sido testigos del accidente aéreo. Esta localidad de apenas 3.000 habitantes, situada a unos 15 kilómetros del lugar del siniestro, veía como un ruido inusual rompía su tranquilidad y su rutina cotidiana. Lo vi salir del pico a muy baja altitud y comprendí que no podría ir muy lejos. Algunos vecinos comparan el ruido del avión al precipitarse contra el suelo a una explosión. Oímos un estruendo, un ruido de motor de avión muy potente que resonaba en la montaña de ahí atrás y después un impacto, un ruido muy fuerte, como cuando hacemos explotar dinamita para las avalanchas. Estábamos cortando madera y oímos el impacto y después vimos el humo. Enseguida la gente dijo que el avión había chocado y recibí mensajes como que el avión había caído y vimos el humo ahí arriba. Probablemente los vecinos de Barcelonet no volverán a mirar el cielo de la misma manera.